Las relaciones de trabajo de la Universidad de Granma con empresas tienen una efectividad que se aprecia en la aplicación de investigaciones en el encadenamiento productivo. A partir de la salida del decreto 364 del 2019, que convierte en política de Estado este vínculo que ya se venía dando, pero que en estos momentos se formaliza a través de un decreto con esta estructura que está diseñada para transferir a la producción todos aquellos adelantos científico-técnicos. La fábrica de plantas in vitro de Bayamo es un espacio donde se potencia la transferencia de conocimientos. Estamos transfiriendo una tecnología de producción de semillas de tubérculo, principalmente del cultivo de ñame y la malanga. Ha permitido fortalecer el vínculo universidad-empresa. Estamos potenciando el encadenamiento productivo, es decir, ya logramos que esta tecnología, que tiene un 30% de gasto y un 70% de beneficio, permite un incremento significativo en los volúmenes de semillas de tubérculos. En diferentes municipios granmenses se demuestra la efectividad de esta tecnología. Como el municipio de Campechuela ya se logró establecer ya alrededor de 10.000 plantas. El municipio también de Yara también se comenzó a sembrar 2.000 plantas, ya debe llegarse a 5.000 plantas. El municipio de Bemazó también se está desarrollando esta tecnología para sembrar una hectárea. En el caso del municipio de Buéarriba también 30.000 plantas ya se ha aplicado y se está extendiendo en condiciones de montaña. El municipio de Guiza también. El municipio de Iguaní, que ha sido uno de los principales municipios que nos ha acompañado. La permanencia de estudiantes en diversas actividades productivas es garantía. Ha habido un acompañamiento también de la universidad con un contingente de profesores y estudiantes que inició inicialmente por las facultades de ciencia agropecuaria con las carreras de ingeniería forestal y agronomía y que hoy ya se extiende a otras facultades. Son múltiples las ventajas del vínculo de la universidad con centros productivos. Buscar soluciones desde un pensamiento estratégico aplicando con agilidad el conocimiento. Teresa Armesto en directo.